Pues se ha mejorado, pensé que iba a hincharlo con, no sé, algún más dos mazos Vale, vamos escupiendo y destruyendo Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Nueva expansión, nuevas cartas, nuevos campeones Y os traigo el mazo yo creo que más abusivo del momento Porque siendo el primer día no paro de ver rachas de gente que va 8-1, 12-1 Increíble, una burrada, así que vamos con ello, go Bueno gente, para los que os habéis pasado por el directo de Twitch, vale Ya sabréis que he estado jugando a full varios mazos de Sibana Mi campeón favorito, pero el destino ha querido que no sé por qué A final del directo he abierto un cofre de la región de Freljord Y me ha tocado el campeón Tankers, vale Nos estábamos encontrando Tankers constantemente en las partidas Y al final incluso el propio juego me ha dicho Venga, Hugo, va, no te hagas derrogar, juega a Tankers que lo estás deseando en el fondo Así que no me he podido resistir y digo, bueno, venga, va, pues habrá que mostrar este mazo No gente, en verdad, el motivo real, ya lo he comentado del principio He estado echando un vistazo al competitivo, vale Desde que ya han abierto las clasificatorias Porque al principio del directo no las teníamos disponibles Y uno de los mazos que veo que más gente está rankeando con él Haciendo unas rachas enormes, vale Es este mazo de Tankers con Soraka, vale En el que utilizamos también el Ito Que es, ya sabemos, los monumentos, ¿no? En este segundo set de la expansión Han entrado, vale, una nueva carta Así que me parece bien porque vamos a probar nuevas mecánicas Vamos a probar este nuevo tipo de cartas Vamos a probar nuevos campeones Y encima, como ya digo, es que está fuertísimo Tiene 21 unidades, 16 hechizos, 3 Itos Y si os dais cuenta, absolutamente todo el coste del mazo es 4 o menos Ya sabéis que yo en el canal siempre trato de ser lo más transparente posible Con los mazos que traigo, vale En este caso estamos con la versión del jugador Grab Que muchos de vosotros tal vez lo conoceréis de Twitch o de Youtube Creo que está en los dos sitios Ahora mismo, pues, dudo, la verdad En cualquier caso se ve muy agresivo y que está funcionando muy bien, vale Con esas cartas que ya habíamos visto los días previos en las reviews Llevamos en ronda 1 Viejo Gruñón y Pastora de las Estrellas, vale Ambos tienen muy buena sinergia en el mazo El Viejo Gruñón recibe 2 de daño Nada más jugarlo, por lo tanto se quedaría como 2-2 Nos viene perfecto para forzar esas curaciones Y Pastora de Estrellas Que cuando curas a un aliado dañado consigo Más 2, más 0 Gente, para que os hagáis una idea He estado jugando varias partidas de prueba He ganado las 3 partidas de prueba Y en una de ellas, una Pastora de Estrellas Que estaba en la mesa, pues ha acabado siendo 28-3 Así con la tontería, vale Ronda 2, tenemos Pulpaquete Por 2, un 3-4 con contendiente Recibe 3 de daño Se queda bastante flojete Se queda como 3-1, no pasa nada Tenemos herramientas para curarlo Si no es Soraka, incluso con Ráfagas, vale Y tiene ese contendiente Así que muy importante Porque una vez que lo hayamos curado Podemos tradear a nuestro favor O si no, simplemente estamparlo contra unidad muy fuerte Corvina de la Fortuna, gente Esta carta es buenísima Por 2, 1-2-3 Que inflige 1 de daño a mí Y a un aliado para robar 1, vale Nos daña esta unidad y otra nuestra Y robamos una carta Nos viene muy bien ese puntito de daño Ya que luego lo vamos a curar con el hito Toque Divino También coste 2 Ráfaga Curamos a un aliado O a Nexo 2 de vida Y robamos una carta Ya os digo que normalmente va a ser a los aliados Silencio Hemos dejado una copia Es Ráfaga Nos viene muy bien para inutilizar La unidad más fuerte del rival Y si es algo que está muy inflado y muy gordo Pues que el propio Tankets, vale Después de haberlo silenciado Se lo pueda comer Cascada Pálida Por 2, más 2, más 1 Y robamos carta, vale Si os dais cuenta La fuerza de este mazo Radica en que jugamos muchas cosas muy rápido Al ser coste muy bajo Y que no nos vamos a quedar sin mano Porque tenemos muchas cosas para robar El propio toque Divino La Cascada Pálida Y luego como ya veréis El proc de Soraka Manantial Estelar, gente El hito que llevamos en este mazo Fin de ronda Cura 1 de vida a los aliados dañados Y después Cuando te ha visto curar 22 de daño o más aliados Ganas la partida directamente Se ganan partidas con esto Por supuesto Y en rondas más tempranas De lo que podéis pensar Por eso con Bea muy bien Como ya había dicho Con Corvina de la Fortuna, vale Ese puntito de daño Nos viene muy bien Ya que vamos a curar Con el manantial estelar Y muchas veces Si en ronda 2 No hemos conseguido robar unidad O incluso aunque hayamos conseguido robar unidad Nos va a venir muy bien Dejar esto en la mesa Cuanto antes mejor Porque de momento La gente todavía no está jugando mucho Los counter a los hitos Así que podemos abusar Vigor solar Más 2 Más 0 Por si el rival tiene calculado Matarnos alguna unidad Dice Mira, pues ahora que ha tirado La habilidad de tanque Ahora que se ha quedado tocada esta unidad Se la voy a matar Pues no Tenemos ese más 2 Más 0, vale Para evitar que muera Y así que siguen las curaciones Soraka Por 3 1 1 6 Señor Muro Se cura 4 de vida Y el aliado al que apoya, vale Así que cualquiera de las unidades Que hemos visto hasta ahora Que reciben daño Nos la deja full directamente Si la apoyamos, vale Una vez que hemos curado 4 veces o más Aliados dañados Se mejora Pasa a ser un 2-7 Y la primera vez Que curamos a un aliado dañado En cada ronda Robamos uno Da igual que curemos con ella Da igual que curemos con el hito O con las cartas Que llevamos con curación Y esto es buenísimo gente Porque nos puede otorgar el Oteca La condición de victoria En un solo turno Curar por completo A los aliados Forzamos ese daño masivo A nuestra mesa Tiramos esto que es lento Así que cuidado Que el rival no tenga respuestas Y si tenemos el hito El juego Pues podemos curar Una burrada de daño Y llevarnos la victoria Hoja del Zenith Condición de victoria Por la mesa Con ese abrumar Muy bueno Protección astral Una vez más Para que no le cuadre El daño que nos haga El enemigo Muy importante Que cuando tenga esas fuentes Para rematarnos Las unidades que fallen Y además también Nos cura Bastión musgaz Para proteger los campeones Gente Ojito al nerfeo Lo han dejado en coste 4 Pero sigue siendo una carta Muy buena Protector fornido Por 4, 1, 2, 7 Aquí tenemos una curación Permanente al nexo Vale Se daña el mismo Por lo tanto Lo podemos ir curando Con Soraka Lo podemos ir curando Con el hito Vamos sacando puntitos De curación Para nuestro hito Y es que encima Nos va curando el nexo O sea lo tiene todo Es un muro bastante bueno Así que aunque reciba ese daño Lo vamos a poder aguantar Lo podemos inflar más Lo podemos curar con todas las curaciones Que hemos visto Y por último Tankage Gente campeón Coste 4 1, 2, 6 Vale Comienzo de ronda Creamos un paladar peculiar en la mano Que ya lo vimos en la review Pero para el que no lo haya visto O no lo recuerde Lo que hace es que se traga Una unidad enemiga Aquí pone que la golpea Y después la captura Vale La unidad enemiga Es la que golpea a Tankage Entonces se va a quedar tocado Y ahí será cuando el rival Intente matarlo Vale Cuando se quede débil Tenemos que tener reactivos en la mano Para subirle la defensa Curarlo en caso de que nos lo pueda matar Y si no lo vamos curando Vale Vamos forzando esas curaciones Normalmente Vamos a pegar con Soraka Apoyando a Tankage Para que le cure full Y pueda ir comiendo Enemigos En todas las rondas Vale Ya que una vez que ha capturado 3 unidades o más Sube de nivel Y cuando sube de nivel Destruye a esos enemigos Que había capturado Y los aliados quedan libres Vale Cuando ha subido de nivel Tenemos que crea el paladar peculiar En la mano Igualmente que estaba haciendo Y que al atacar destruya a los enemigos Que haya capturado Y los aliados quedan libres En este caso Nos afecta muchísimo Lo de destruir los enemigos Ya que nos quitamos Ese miedo De que nos puedan matar al campeón Y que vuelvan a la mesa Cada vez que el ataque Por eso digo que es muy interesante Que ataque junto a Soraka Vale Para que siempre nos lo tenga full de vida Cada vez que ataque Va a destruir todo lo que se ha ido comiendo Y esto sería El mazo Gente Ya os digo Que están haciendo Auténticas burradas De rachas con él Así que Malo sería de mi Por muchísimo que me guste Sibana decir Venga Os voy a meter un mazo De Sibana hasta la sopa Porque es mi campeón favorito Pues la verdad Si esto es lo que está funcionando mejor El primer día de la expansión Pues yo quería traerlo Así que Vamos a por unas clasificatorias Go Vale gente Pues vamos con este Buen mazo De tankage Soraka La verdad Que Mi vuelta al competitivo Después de Dos meses Dos meses y medio Sin jugar nada de ranked Porque La verdad Que últimamente Ya sabéis Que he tenido poco tiempo Para subir vídeos Pero es que encima Creo recordar Que los últimos vídeos Han sido en partidas Normales O sea que Ocho divisiones para abajo En el absoluto pozo Pero bueno Estamos en nueva temporada Ya os digo Que este mazo La gente Está abusando de él Y vamos a tratar de Joder Gunplug Twisted Fate De inicio Vale Vamos a intentar Escalar con esto Y bueno Pues la peña Se sigue agarrando A lo mismo Creo que Es un mazo Muy bueno Para arriesgarse A probar En clasificatorias Directamente Pero bueno Lo vamos a ir viendo A lo largo de las partidas De momento Metemos la 0-3 No tenemos Soraka No tenemos Tankens No tenemos Delito Vamos a ir jugando Algo con unidades Tampoco tenemos Curaciones Tenemos que robarlas Porque tenemos Muchas en el mazo Pero A ver las aislas Pero de momento No las tenemos Vale Nos va a meter Un gordete El mesa No Uy que raro Pensé que se venía Un 3-3 De verdad Esto es un poco Arriesgado Vale Pulpaquete 3-1 Con 3 de mana El rival Va a tener Unas 9 cartas Que lo pueden limpiar Que raro Que no lo haya hecho Digo en serio Me parece rarísimo Igual va a tirar Ahora el que llueva Es una pena No robar esa Pero bueno Los que llueva Bueno Para el que no se haya dado cuenta Bastante counter De este mazo Dos cartas Dos cartas Para una Ok Ya le quedan Cuatro en mano A ver si vamos robando Cosas que sean Buenas para nuestro combo Una protección Wow Dilema eh Aturdirlo Lo va a aturdir Eso está clarísimo Pero Lo podríamos dejar Nada Muere Nada Siendo que no tenemos Muchas curaciones Gente no hemos pillado Soraka No worth it Apuestar por esa unidad Twisted ahí No creo que pegue Aunque No Vale Qué pena No tener Soraka Sufre mucho El mazo Me estoy dando cuenta La mayoría de partidas Que he jugado La he sacado Cuidadito con los puntitos De daño Que otro que llueva Nos puede hacer polvo No vamos a pegar De momento A ver si juega algo O pasa ronda Vale Un que llueva Nos quitamos un que llueva Muy molesto Y cuántos que llueva Ha tirado ya Uno Dos Vale Una mano a la muerte Ok Supongo que dejará Que entre en dos Si tampoco es demasiado Molesto Bueno Bueno Por fin Alguna unidad Con la que podemos Empezar a hacer algo Aunque una vez más Sin Soraka Gunplan Cuidado Ahora mismo Solo puedo proteger A una de las dos Vamos a bloquear así En la próxima Ya sí que podríamos Quitarle mesa Curar con tankens Comernos algo Teniendo en cuenta Que puedo hacernos Dos de daño Ahí Así que por eso Estoy guardando Vale Tenemos una protección Más Pues nos vamos a intentar Comer esto Vamos a ver Cómo acaba Hay que andar Con mil ojos Que tiene mucho daño A la mesa Es que es bastante Counter el mazo Prácticamente Tiene Doce cartas Bueno El Rex también Madre mía Medio mazo Medio mazo Que nos hace counter Medio mazo Que nos revienta La mesa Que está pasando Está calculando algo Vale Será una muerte lenta Ojo Se lo mata Para que no nos lo comamos Hostia No esperaba eso Se ha quedado Con dos cartas En la mano Cuando termine No quedará nada Vale Solo le queda Una carta en la mano Gente Si me bloqueas esto Sería mega genial Porque el otro Me lo puedo comer En la siguiente Imagino que Ronda 8 Eso ahí tan guardado Será un Rex Vamos a guardar Mara Hostia Es verdad Que me ha hecho daño Loco Es verdad LOL Misplay ahora mismo Gente Va a bajar el Rex Hemos de intentar No, no voy a poder Sobrevivir a él Vamos a ver Eh Si Vamos a robar A ver si se viene No Se tenía que venir Una pedazo de curación Ahí está el Rex Vale Vamos a ver bien Esto se queda uno En serio Ok Lo que pasa es que no me puedo comer Eso Claro Ahora mismo Ahora mismo estamos jodidos Porque no tengo curaciones Puedo comer Puedo comer eso Y podemos intentar matar esto A la vuelta Con el contendiente Y el bastión Pero tiene ahí una carta Que puede ser daño Pero tiene ahí una carta que puede ser daño Vale, el paladar Ya tiene otra vez Dos cartas en mano Vale Podemos sobrevivir a eso Soraka Uy Si hubiese venido un poquito antes Unde el mar Ya está seco Nos quedamos a ocho Revela que no tiene mano Nosotros vamos a robar Y como hayamos conseguido aguantar todo el envite Dos rondas necesitamos Bueno, en realidad esta ronda Que no tenga nada esta ronda para rascar ahí Pues ya tenemos curación Me lo voy a curar ya Aunque perdamos ahí algo de daño Esto es más importante que nada Subimos a Soraka Curamos ataques Para que pueda seguir capturando O intentando capturar Puede ser que esté buscando otro combo de Rex Con daño directo Vale, solo ha capturado uno What the fuck Me iba a comer el barril casi, gente Pero digo, me tira cualquier cosa de daño Nunca he perdido una partida Ni he jugado ninguna Vale, dos de daño en Soraka Una vida con propósito Domina el poder de las estrellas Y dominarás la curación Lo intento Pero se pierden todo el rato Un aliado captura otro aliado Y obtiene las estadísticas del aliado capturado Vale, para meter a Brumar Podemos meterle a Brumar aquí Y darle las estadísticas Y nos cuenta para capturar Y que se mejore ya No tiene nada para jugar ahora Pues venga Primera carta que voy a jugar O sea, primera carta Primera vez que voy a jugar El hechizo de Tam No me había salido hasta ahora Dijimos un aliado Ojo Un aliado captura a otro aliado Captura a un aliado Capturamos esto Sería un 6-8 Ya mejorado Nos comeríamos lo que tiene en la tripa Lo destruimos Y liberamos al aliado capturado Porque está a 2-3, ¿verdad? Sí Vale Comemos Mejorado Vaciamos tripita Vale, fuera Brumete Fuera Brumete Hostia, se han echado a Brumetes Y terminamos ronda Tenemos bastión y toque divino Que es lo que hay que hacer Otro bastión Tener herramientas De defensa de los campeones Y una vez tenemos estos dos en mesa Y herramientas en la mano Es prácticamente imposible perder ¿Qué partida más larga ha quedado? Bueno Bueno, gente Para que veáis el potencial del mazo O sea Si alguien como yo Después de La vida sin jugar Clasificatorias Y fallando En jugadas Consigues sacar una victoria Con este mazo Para que veáis El tipo de rendimiento que tiene Y la buena construcción que tiene Así que Muy recomendable Soraka Vladimir Otro de los grandes Que me habíais pedido También en el canal Recuerdo comentarios Por ahí que aparecía Oye, un Vladimir con Soraka Tiene que venirse ¿No? Vale, no queremos esto Esto igual sí Es que no es malo En verdad Y el robar está bien No tenemos elito Tankets Nos faltaría elito O Soraka Algo de curación Ya digo que esto es lo más fresco Y lo más potente Que he visto Que se ha estado jugando ahora Con muy buenos resultados Por parte de los pro players Lo cual no me considero yo Para nada pro players Para eso Hay que jugar A menudo Por supuesto Pero esto es el día uno ¿Vale? Mañana puede cambiar la cosa Ya pasó en su día Con monstruos marinos Por ejemplo Que estuvo ahí pegando muchísimo Tres, cuatro días Luego salieron muchos counters Y luego volvió Con más fuerza Esto de no tener curación Tío Si os mato Veo el futuro Necios Nada Digo a ver si sacamos una Soraka Zampamos What? Pero no tenía mana yo ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué no ha pegado? ¿Es gratis? Me he perdido algo Bueno, vale Vamos a seguir robando Tampoco puedo hacer nada más Son las reglas Un paquete Ok De momento a este mazo No le podemos hacer nada No voy a decir que sea Como la partida anterior Counter Meter un bastión Para matarle algo Va a tener respuesta O sea No lo veo Vamos a tratar Que Tamp Se vaya a ir comiendo Las unidades poco a poco Y apostaremos por él Y le curaremos a él Y el resto Pues hasta que robemos el hito Ahí se queda el horno Aunque también Al tener dos de poder Es débil Contra golpe selectivo Que eso Tal vez ahora Este muchísimo El hype del nuevo campeón Pero hay que tener en cuenta Que tiene muchísimos counters Vale Se viene el daño directo Eh no Se vienen los clones De los primos Hostia tío Hemos vuelto Seis meses al pasado De repente Hay gente que vive En el pasado Venga Otra discípula Vamos ahí Solaca No me lo creo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es que el daño directo También me da miedo Soraca Tienes que curar aquí A todo A todo Toda la party Need support Van a morir Van a morir gente Están todos tocados Guillotina Plas plas Cualquier cosa Soraca Claro Le interesa muchísimo Que dañemos No sé qué hacer No sé qué hacer Tío Es que yo creo que nos va a pegar Directamente Con su soraca Podemos silenciar ahí Es que ahora nos pone Esto aquí Y esto aquí Y Mira que worth it Se lo estamos dejando En bandeja De hecho creo que No lo entiende muy bien Claro tío El primo ahí No Y la Se está aliando No entiendo Tenía dos traves favorables Vale Espero que robemos el hito Y esto haya funcionado para algo Madre mía Como consigamos salir De esta Tenemos que comernos Esa soraca Debería de pegar Directamente Pero No sé No me dejas elección No todos somos Inmortales A lo mejor está buscando Hacernos un letal Ya No sé Que nos vamos a comer Pensemos Porque necesito Manaparelito Para curarnos Vale En principio Ahí Nos vamos a comer A soraca Pero si tiene un inflador Nos va a obligar A gastar aquí Probablemente Protección astral Que se meta unidades En la mano Es lo que Menos me fastidia Eso ya igual Me fastidia más No pasa nada No pasa nada Señor Tranquilo Estaban viniendo Estaban viniendo muy arriba Vale Eso es lo que Podíamos jugar De coste más bajo De todo A ver si conseguimos Salvar esta ronda Bandos Ñam Es que es súper arriesgado Meter el hito Es que creo que no lo voy a hacer Es tan arriesgado Que no lo voy a hacer Por mucho que digamos No, no, no Prefiero tener la curación De dos Por si nos tira daño directo Vale Vamos a forzar la curación Lo primero Hay que mejorar La tanque Si luego ya intentaremos Darle la vuelta a esto De alguna manera Y meter el hito Y hacer alguna historia De momento No estoy forzando Ni la condición de victoria Estoy buscando La condición de no derrota Si nos intenta Tumbar ahí Pues obviamente Toque divino Se mejora Que raro eh Estoy por tirar El toque divino Bueno no Vamos a guardarlo Va Si intentaremos comer esto Que también A uno de los primos O algo de lo que baje Probablemente Algo de lo que baje Vale Pero si no baja nada Pues Pues uno de los primos Puede hinchar hasta cinco Creo que estaba contando Con eso Guardar el mana Para que no What Pues se ha mejorado Pensé que iba a hincharlo Con No sé Algo más dos Más dos Vale Vamos escupiendo Y destruyendo La luz La luz De las estrellas Nos guía Cuidado esto Que si cura un aliado Dañado Y tiene muchos Va a tener ahí Ilusión Realmente ya no puedo Rascar aquí nada más Tirar el toque divino Buscando de Tener otro Pero Una soraca Que nos cure todo Que avance bastante Delito Cinco No es suficiente Cinco A ver si no tiene ráfagas Para curar Si tiene ráfagas Para curar Malo Pero te interesa Dar ilusión En verdad O sea Hola venga Se la suda Vale Hay que bloquear Ese cinco Seis Hay que bloquear Todo en verdad En principio así No No tiene nada En respuesta No me lo puedo creer No tenía ninguna Uh Que raro Vamos a tratar De comernos esto Antes de que lo hinche más De esta manera Una vida Con propósito Ten valor Como ya digo Vamos a tratarnos Eh Es muy molesto Contemplador de estrellas Un silencio Pero entonces Se lo come Igualmente ¿No? Lo que pasa Que es más pequeñito Pasa Pasa A ver Que nos quiere hacer Esto Vale No gasto nada Me sirve ¿Me sirve? ¿Me sirve? Trataremos ¿Cómo va esto? 12 ¿Trataremos de comernos eso? A ver si no tiene nada Para hacer daño Otra unidad Carme Si que nos comemos Soraka Vamos a meter esto Que nos va a dar Algo de regeneración Al nexo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Un manantial Eso no nos hace nada ¿Qué es la otra carta? Vamos pegando Ni azcarme Sí Venga Pegamos con esto Ya estamos ahí Ni sabía que pasábamos De 22 Gente Destruimos las cartas Que se había comido Tankage Pensé que estábamos En 21 Qué mal calculado Bueno Bueno Fin de ronda Después Cuando has visto curar 22 de daño Más aliados Ganó la partida Vale Ahí va su manantial Ahí va el nuestro Son 24 Y Qué bonita esta animación Y qué manera De llevarse la partida Con el manantial Madre mía Madre mía Eh Porque le ha liado El rival Gente De verdad Era un muy buen Candidato Para tumbarnos GG Bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy Con Tankage Y Soraka La verdad Que un mazo Muy divertido Muy recomendable Muy rápido Creo que de lo más fresco De este meta Y bueno Estaba en la obligación De compartirlo con vosotros No porque está funcionando Muy bien Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si así no olvidéis De dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Que en los próximos días En los huecos Que vaya teniendo Vale Intentaré seguir Traiendo todos los mazos Nuevos Tanto creaciones propias Como por supuesto Los primeros mazos En llegar a Master Los que jueguen Los más top Y demás Por supuesto Deciros que esto No es un mazo inmortal Vale Es lo que está pegando En el día 1 Pero en el día 2 Puede ser otra cosa Puede variar Y por supuesto Tiene contres Gente No es capaz de ganar a todo Pero sí que es un mazo Ahora que ha salido De lo nuevo Bastante fuerte Y muy competitivo Así que bueno Cualquier cosa Que me queráis decir De todas formas Sugerencias Peticiones Preguntas Y demás Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja TV También os dejo mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Donde podéis seguirme Para no perderos nada De lo que voy publicando Por allí Vale Mi día a día Y demás Dicho todo esto Gente me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós